Pues así las cosas, vamos con Ángel Ricalde y Cruz Azul. Raúl, compañeros, amigos de La Fórmula, es un gusto saludarles desde La Noria, en donde este miércoles, con una gran presentación ante los medios de comunicación y con toda su plana directiva presente, Cruz Azul hizo oficial el regreso de Luis Romo después de dos años y medio con rayados de Monterrey. A continuación, escuchamos al mediocampista Celeste, quien fuera uno de los elementos más importantes en la obtención del noveno título de la máquina y que inicia ahora una tercera etapa con el conjunto cementero. Posiblemente haya menos presión, pero la vez pasada, las expectativas sobre mí no eran tan altas. Hoy en día creo que vengo como un referente, como alguien que ya fue campeón, entonces no es presión, pero la responsabilidad es sumar, sí o sí, orientar, ayudar a venir a dar un poco de lo que ya se vivió, apuntalar al equipo y más que presión es una gran responsabilidad y un bonito reto para mi carrera. Se respira la armonía, se respira tranquilidad, calma, un proyecto muy sólido. Creo que lo personal y lo profesional me va a apuntalar para llegar a un mundial de gran manera, entonces a venir a sumar y ponerme a disposición para recuperar lo mejor que soy miércoles. Por otra parte, Luis Romo habló sobre las razones que le hicieron tomar la decisión de regresar a Cruz Azul, siendo clave el proyecto de Martín Anselmi. La verdad es que en Monterrey me encontraba muy bien, no quería salir y para que saliera tenía que ser algo que a mí me llamara, que a mí me llenara al 100% a ver con Martín y con Iván y me platicaron del proyecto, de todo lo que tenía y creo que eso me hizo tomar la decisión al final de aceptar venir. El profe, la verdad, que es bastante creativo, le gusta mucho mover las piezas y ayer tuvimos una plática de ahí en el vestidor donde me enseñó todos los lugares donde voy a estar y espero estar dentro del campo, la verdad. Y creo que con él, con las herramientas que te da, el lugar donde te encuentres, vas a brillar, vas a tener oportunidad de hacer o de esperar tu mejor jugo. Luis Romo portará el histórico número 27 de Carlos Hermosillo y junto con Alexis Gutiérrez, Nacho Rivero y Andrés Gudiño son los únicos cuatro elementos que quedan del Cruz Azul campeón de 2021. Además, el mediocampista cementero ya está a disposición de Martín Anselmi para poder tener minutos sobre el terreno de juego. Reportando desde La Noria para La Fórmula es Ángel Ricalde.